Jornada de premiación en lo que respecta al certamen Litoral Gourmet. Primer premio Le Cupo a La Fourchette. Presentamos un ovo lácteo vegetariano y un plato de pescado que era el regional, donde utilizamos urubí y en el ovo lácteo hicimos una semiesfera de berenjena, como digamos el buquete del plato. Nos va a tocar representar la segunda vez en Buenos Aires, ya estuvimos el año pasado, obtuvimos un premio y bueno, ahora vamos a ver cómo nos va este año, esperemos poder practicar más, tener más tiempo, tener más productos. No solo somos nosotros, sino el premio de nuestros compañeros, que están ahí enfrente cocinando mientras nosotros estamos acá ahora. Segundo premio para el restaurante Olivo. De entrada hicimos unas croquetas de choclo con unos rolls de brócolis y tomate y como principal hicimos una media esfera de urubí y chipa, con un risotto de papa, calabaza y batata. Dijeron el nombre Olivo, saltamos nada más. Tercer premio para el restaurante Las Barrancas del Hotel Howard Johnson, Mayorazgo. Presentamos como ovo lácteo, era un sorrentino relleno en su salsa, con hongos y yema de huevo, espejo de albahaca y crocante del bosque. Y después como principal teníamos un chupín de dorado, con unas papitas carbón y una salsa fresca del litoral. Estoy contento, una buena experiencia y a mejorar un poco los platos. Nos interesaba más que nada participar, porque era en mí, o sea, yo era la primera vez que participaba. Nos interesaba eso, la experiencia fue muy buena y sí, ahora con un poco más de tiempo a prepararnos para ir a Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.